La verdad, muchas gracias a todos por seguir aquí con nosotros en este programa Punto de Encuentro. Y pues seguimos de fiesta, seguimos muy con rock and roll, mucha música. Esta quizá que es el vocalista de Bazooka, que es nuestro grupo invitado el día de hoy. Y bueno, a ver, yo tengo una duda, ya los vimos a todos juntos, ya sabemos que empezaron en el 2007, pero ¿cómo se juntaron? Ah, pues eso es muy raro, ¿no? Porque, bueno, en realidad empezaron Lenin y Miguel, y yo llegué ahí como por el 2006. Sí, creo que sí. Algo así, algo así. Algo así, después llegué yo, anduvimos sacando covers, y luego se fue un bajista, y llegó otro, y luego entró Martín, y pues lo aceptamos porque él no es muy virtuoso, pero la verdad, sí lo echaba ganas, el chavo. No, hubo click, sí, hubo click ahí, y de ahí para adelante, así nos fuimos formando. Se fueron formando. Oye, y yo te quería preguntar, ¿quiénes son los cantantes, artistas que te han inspirado? Porque a uno siempre lo inspira a alguien, cuando está chavito o chavita, y dice, yo quiero ser como tal, o esa música me llega y me apasiona. ¿A ti quiénes te inspiran? Pues, en realidad, sí, ha sido por ahí, este, el vocalista de Caipanes. Ah, y a mí también, Saúl Tipán. Sí, él, este, me gusta mucho la banda Cubo, Junko, o sea, todo ese relajo de división minúscula, todo eso que vino en ese boom, como el 2004, 2005. Sí, ese fue como que ahí fue donde dije, ese soy yo. Esa es mi línea. Sí, esa es mi línea. Oye, y de covers, ¿cuáles han sido los covers que más les gustan cantar? ¿De quién? Bueno, a mí, en lo personal, obviamente, la célula que explota de Caipanes, sí me gusta muchísimo, pero, bueno, cuando llegué a Wazuka me tuve que ajustar a su repertorio, ¿no? Porque yo en sí soy muy happy punk, sky y todo eso, y pues me tuve que ajustar al inglés, este, a Black Sabbath, a Dildo, bueno, que ahora es DLD, sí, con la expresión. Sí, mejor. Y pues sí, a mí, la verdad, me gusta mucho más el español, más ese de, no sé, 39, 80, 84, eres del silencio y todo eso. Eres de mis épocas. Chaburco. Chaburco. Chaburco, el bómalo, chaburco. Pues sí, me incluyo. Aquí estamos, podemos hacer un trío. No, no, es cierto. ¿No estás con las coristas? Sí, la verdad, sí, sí, porque mis coristas están... ¿No? ¿Has en la tránsito visual? Ya, espérate. No, si unas coristas no me vendrían mal, ahorita también. Ok, pues si quieres, podemos ahí improvisar. Oye, pues la verdad que es justo que hayan estado aquí con nosotros, nada más recuérdanos, ¿cuándo lanzan su álbum? No tiene fecha todavía, esperamos que sea antes de que empiece el 2014. Este, por ahí cuestiones financieras, ¿no? ¿Es una grabación independiente? Independiente, totalmente independiente. Oye, y lo que va a pasar en el Casino Live, ¿qué es una presentación? Es una pre-presentación. ¿Pre-presentación? Sí, sí, sí. Ok. Sí, para los del disco. ¿Recuerdan a la fecha? El 10 de octubre del 2013. Casino Live, por favor vayan a ver a esta gran, gran banda para que puedan apreciarlo. Bazooka. Bazooka. Y pues a ver, queremos escucharte. En representación de Bazooka, que está por allá, aquí está con ustedes Isaac, ¿qué nos vas a cantar? La canción que voy a cantar ahorita se llama Suicidio, quiero recalcar, sí, quiero recalcar, se la compuse a mi hermano, ya escucharán qué es lo que dice. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelaide. Gracias. ¿Cuándo llegas a poder admitir? ¿Cuándo no tienes que entreír? Y te pones en la historia inmensa Queriendo escapar de ahí Cerrados ojos solo quieres escapar Mirando al cielo te vas desvaneciendo La sangre corre lentamente por tu piel Tu cuerpo cae lentamente al suelo Los ajan de tu piel Ocas de tu piel Un desmundo Un desmundo El pecho es de la escena El pecho es de la escena Abro los ojos, solo veo al vacío Destellos blancos sobre mí Caca celeste, cargativa mi cuerpo Mis padres ven el por fin Si ojalá nosotros, ingén no hay Morrado en mi luz del cielo Quisieras no saber, que pasa en tu interior Pero eso si no rompe, no sé si no ¿Qué estás estudiando? Vaya a cambiar, espero no pausarles tan dorado Si todo es que iré para mejorar Saben que los quiero, no sé cómo se quiere estar Saben que los quiero, no sé cómo se quiere estar Oye, permítame felicitarme porque qué canción tan fuerte, tan tan... tan profunda, de verdad que... tocaste, por lo menos en mí, unas fibras muy sensibles y qué valor de expresarlo así frente al público, porque alguien tiene la audacia de abrir su corazón de esa manera, es de admirarse y es de agradecerte y creo que para eso es el arte finalmente, para poder expresar y para poder compartir este tipo de situaciones con las que puedes ayudar también a mucha gente que se expresa a través de tus canciones muchas gracias la verdad es que felicidades, cuando recién estabas empezando a cantar la canción le dijiste, bueno, escúchala la verdad es que si la escuchamos no hay más que decir, más que poner atención a la letra y la verdad felicidades, como dice Dani qué valor y bueno, finalmente para eso es la música y el arte para expresar de una manera sana y canalizar todas las emociones que de pronto traemos acá qué padre gracias a ustedes y si me voy a aventar otra pues quisiera que fuera lluvia de fuego una canción también muy fuerte muy muy fuerte habla del maltrato es de tu autoría también todas bueno, la mayoría de las canciones que vienen en el disco son de mi autoría por allá hay un colectivo con Martín pero sí, en la mayoría sí son ellas todas son como experiencias que han vivido ustedes la mayoría son experiencias que he vivido yo y que he querido decirlo porque creo que no solo soy yo que por allá afuera hay muchas personas que también que se identifican de pronto esta canción de suicidio estoy segura que muchos se van a identificar hay como muchas situaciones cercanas a cada uno de los que estamos aquí que pueden identificar y lo mejor es que es que siento que en esta canción y me supongo que en todas las que tienes porque se nota en tu energía y en la energía del grupo se habla del dolor pero también se habla de una esperanza y se habla de un aprendizaje a través ¿no? entonces pues qué bueno que estén dando que están tan cerca de los chaburrucos y de los chabuchados porque de verdad este se aprecia el arte con contenido ¿no? que nos hace pensar que nos hace ir hacia adentro es de verdad para aplaudirse y para felicitarlos muchas gracias muchas gracias pues bueno continuamos con la canción nos vamos con lluvia de fuego nuevamente con nosotros Isaac en representación de Bazuca lluvia de paz buena vida había pasado tanto tiempo queriendo olvidar el justo momento todo era un infierno y caminaba entre una lluvia de fuego una lluvia de fuego después de este largo sueño parece bueno imaginar que te pierdo todo se acaba en un momento ese momento es el que nunca nunca volverás a quemar mi cerebro con tu lluvia de fuego 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 fuesendo por las noches, lágrimas por el día, de miedo ella que así ya ni dormía. ¿Por qué seguir temiendo? ¿Por qué seguir viviendo así? Después de haber rotado todo por ti. ¿Por qué seguir temiendo? ¿Por qué seguir viviendo así? Después de haber rotado todo por ti. Y tú yo ya puedo. ¡Aplausos! 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 ¡Me quedo muy calado! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! De verdad que... Me dejaste sin palabras y sobre todo... Creo que es algo que de verdad le llega a todos los hombres que nos están escuchando y como dice usted, esta situación de violencia hacia la mujer que vivimos en nuestro país, a muchos niveles, a nivel psicológico, físico y demás. Y gracias por compartir esta canción con nosotros, de verdad. No, ¿de qué? Sí, la verdad. ¿De qué no? La verdad gracias a ustedes porque me agarran así como que en curva y pues aún así. Ahí estamos representándola. Y qué padre vos, ¿eh? Qué padre vos. Muchísimo sentimiento, de verdad. Hay que esperar, hay que estar muy a la expectativa de su nuevo disco. Esperamos tenerlos aquí para que nos lo presenten. Y bueno, nada más, recuérdanos rapidísimo, van a estar en el Casino Live. En el Casino Live, el 10 de octubre. El 10 de octubre. Empezamos a las 9 de la noche. A las 9 de la noche. Ok. En nuestra página de Punto Encuentro vamos a poner sus redes sociales para que los contachen, para que puedan escuchar su música. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!